Hola amigos, les habla Michael Humaña, defensor de comunicaciones de Guatemala y exseleccionado nacional. Recuerda, la responsabilidad es mía, es tuya, es de todos. Quédate en casa, cuidemos nuestras familias y cuidemos a nuestros adultos mayores. La responsabilidad es de todos. Yo me quedo en casa. Espero que tú también lo hagas. Un fuerte abrazo, que Dios les bendiga a todos. Gracias.